Un viaje lindísimo porque nos fuimos un grupo de periodistas de Costa Rica en un tour Recorrimos todos los rincones de la ciudad y nos hicimos muy amigos ¿Qué les parece si lo vemos? Bueno y vean que maravilla, como parte de nuestro tour en Buenos Aires Nos vinimos a la casa del señor embajador Don Eduardo Toya Y él nos recibió amabilísimo, nos ha enseñado, además tiene una casa espectacular Muchísimas gracias Don Eduardo por toda esta hospitalidad suya, que maravilla Bueno María Amalia, muchísimas gracias, yo me siento contentísimo de estar acá Yo creo que es la primera vez que hay tantísimos costarricentes juntos acá en la casa Fue muy valiente Don Eduardo de recibir a 13 ticos de un solo Y quiso demostrarnos su hospitalidad con un poco de sus habilidades culinarias Don Eduardo ya se puso el delantal del gallo pinto Y está listo para hacernos a nosotros unas empanaditas argentinas, ¿qué les parece? Bueno, vamos a hacer la primera, ustedes saben que a mí me encanta la cocina Entonces, acá Marta y José prepararon unas empanadas Pero yo siempre doy la pauta Y estas son unas empanadas argentinas Y yo voy a hacer la primera Para que después ellos sigan haciendo las demás Pero yo quiero insistir que aquí No solo servimos empanadas argentinas Sino que también servimos comida costarricense Las empanadas estuvieron deliciosas Pero nuestro recorrido tenía que seguir Era imposible ir a Argentina y no mencionar el fútbol Y por eso fuimos un rato a ver el entrenamiento del club atlético Boca Juniors A este estadio le dicen la bombonera Porque en los 60's tomaron una foto desde arriba Y las cabezas de todos los espectadores que estaban en estas graderías Parecían pequeños bomboncitos en una caja de bombones Y por eso se llama la bombonera ¿Y ustedes creyeron que los aficionados al fútbol en Buenos Aires solo coleccionan camisetas y gorras de su equipo? Pues no, la verdad es que encontramos de todo Chupones, corbatas, relojes y hasta calculadoras del Boca Juniors Y no se sorprendan porque todavía hubo algo que llamó más nuestra atención Acerca del estilo de vida de los porteños Los paseadores de perros Habitualmente se pasean más o menos entre 10 y 12 perros por paseador Se cobra una tarifa aproximada de entre 80 y 100 dólares mensuales Por un paseo diario de 5 horas aproximadamente Es un poco lo que sería un jardín de infantes en lo que hacen los chicos O sea, es como una especie de kindergarten de perros Exactamente Pero quizás lo más particular de Buenos Aires es que es una ciudad viva las 24 horas Y para que ustedes se den cuenta que Buenos Aires es una ciudad que nunca duerme En esta ciudad hay mucha acción en la noche Y aquí estamos en una de las discotecas más visitadas de Buenos Aires Se llama El Sara y acompáñenme, vamos a divertirnos Esto es lo que los argentinos llaman un boliche El lugar de reunión de todos los diesteros Tratamos de venir a bailar acá los boliches que están de moda Por ejemplo acá en Ricoleta Y bueno, o sea, entablar una cierta relación con las mujeres Que son las más lindas de Latinoamérica ¿Qué es lo mejor que tiene Buenos Aires? La noche Las mujeres Los hombres ¿Los hombres? ¿Por qué? Son los mejores los argentinos Muy candentes, bailan bien, son amorosos Que se puede hacer de todo Desde ir a teatro, cine O sea, la noche hay para todos los gustos y de todo ¿A qué hora se pone buena la fiesta? A las tres de la mañana, tres y media ¿A las tres de la mañana? Sí O sea, ¿a qué hora se van a la casa? Y alrededor de las siete, ocho que vamos para desayunar y después nos vamos a dormir Y a dormirnos fuimos nosotros, pues al día siguiente teníamos que viajar Pero nos llevamos un muy buen recuerdo y muchas ganas de regresar Me encantó el ambiente porque a cualquier hora es la hora indicada para salir con los amigos La belleza arquitectónica de esa ciudad y en general la gente de Argentina Me cambia a mí la imagen que tenía de ese pueblo Una ciudad maravillosa Así que los que la quieran visitar, que empiecen ya a empacar maletas Un vuelo de 50 minutos a 11 Panamá y luego un vuelo de seis horas y media directo En un equipo nuevo como el que vamos, un 737-700 Y llegamos temprano a una muy buena hora a Buenos Aires Bueno y aquí vamos en la cabina del Boeing 737-700 De la nueva generación de aviones de Copa Airlines Y ya vamos rumbo a San José Eso quiere decir que todo lo bueno tiene que terminar Pero antes de irnos yo quiero agradecer a todo el personal que hizo posible Que nosotros hayamos disfrutado tanto A la gente de Copa Airlines, a la gente de Galería Mayorista Y a todos mis compañeros periodistas que me van a dejar tantos recuerdos por tanto tiempo Y a todos ustedes yo los invito a que sigan viendo más de 7 estrellas